¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata y que asalta, que amenaza Tu sentido los vulnera, los tortura, los delata Y no saber si es mejor Mientras duermes le relatas Amor, se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el peso De poderme equivocar Fue, como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo, después de disfrutar Como adelantar las caricias, cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía, antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera, sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara, mucho antes de vivir Como si el niño llorara, mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti Que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa, cuando solían caminar Y hasta ahí la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Y no podría decirle otra cosa si la veo Que siguen viviendo en mí Que siguen viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la causa De mi fracaso De mi fracaso Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño Que lo siento Guau, 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 guau Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que no siento Guau, 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 guau Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia Gotas de lluvia No es el rocío No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Verano azul Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Eh, 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 eh Mucho me quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para qué existir Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Música 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 Y el filitero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que impida Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero, que los días que lejos, no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí, cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta, te rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas, si lo en tus callecitas Al fondo mi valle en risa, ay todito se divisa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro, París, la Ciudad Cruz Nueva York, capital del mundo, del cielo calida su cruzal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona Que Cali es Cali, señora, señores, lo demás es lo más ¡Vamos! ¡Ah, pues! Oye, Callandonga, sepárame la mesa Ah, pues Cali ¡Galí! ¿Taxi? No tenemos conductor ¿Taxi? Bueno Mira, por allá No, amor, no viene taxi ¿No viste nada? No Ah, bueno Mira, cruzamos Viene un taxi ¡Gracias! Caminemos, ven ¿Te gustaría tener hijos? Sí, qué rico ¿Cuántos? Cuatro ¿Cuatro? ¿Muchos? Sí No Se podrían llamar Mateo Nicolás Andrea Mira, esos tipos Pueden quedarse en el chiquero Tranquila, no lo mires Y sigue derecho, ¿ok? Mira hacia adelante No pasa nada ¿Qué mire, amor? No No tengo plata Déjase las platas, te digo Ven, mamacita Pásame la cadera ¡Ayúdenme! 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 Estoy tocando el cielo Con las manos He llegado al punto máximo El ser pertenecido Y ser correspondido Hay química en los besos Nuestros gustos parecidos Durmiendo sin pijama No hacen falta las almohadas Para que sirven trapo Que nos quitan tiempo y ganas Y un nido es nuestra cama Si estamos lejos no reclamas Estoy tocando el cielo He llegado al punto máximo Volando entre las aves Que raudas parecen naves En otro horario Sin abismos ni escopetas Quien dijo son ustedes elegidos A mi casa solo entran escogidos Estoy tocando el cielo Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mis manos Lo admiro en el ambiente Todas las noches son verano Calidad como un hoguera Remetes por mis penas Y tibia como el alba Y tibia como el alba llegas El verbo no me alcanza Lo que yo diga es poco Haces tangible mi esperanza Brindemos con un vino Hagamos debajo la semelanza Y así como en los sueños De panza Sigo recordando a Don Quijote De la mancha Calidad como un hoguera Caricias que en esencia No te van en décima potencia Caliente como un hoguera No sabes lo feliz que soy Con tu presencia Calidad como un hoguera Estar junto a ti Junto a ti Junto a ti Mi mejor experiencia Caliente como un hoguera Pura belleza Tu amor, mi amor Solo hay un grupo Nietzsche De Jairo Varela Esto sí Siempre es más bello De eso estoy seguro Contigo vivir Contigo vivir Siempre es más bello Contigo vivir Contigo vivir Siempre es más bello Solo tuyo ¡Gracias! 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 No llores más, no llores, no llores, no llores, no llores más No, por favor Se pincó pajaritos en el aire Se pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Se pincó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Se pincó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Se pincó pajaritos en el aire Que donde sepa se muere la vieja Estela Se pincó pajaritos en el aire Tú, su adoración Se pincó pajaritos en el aire Ana Milen, Ana Milen, Ana Milen Se pincó pajaritos en el aire Su adoración en el aire Amén Cuadrón en el aire Cuadrón en el aire Ya no sé Ríe, mi niña Me pinta pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Con todo lo que a mí me prometió Y todas las ganas que tengo de nada valió Que cine para acá, que discoteca para allá Que viaja a Japón, que viaja a Nevada Y al final el bufón se salió con la jugada Como en los cuentos de hadas, todo quedó en nada Me pinta pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada Eres parte del cuerpo, que del cuerpo se ha ido Pasado que vive, se escucha el latido He estado de coma y me juega una broma Perfume muy caro que ha dejado su aroma Una caja fuerte, con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor, a nadie le ha estado Eres el extremo de neve, como un mazer rico Como un punto fijo que no tiene sufrido Noches y luna que no tiene estrellas Ríos sin agua, como viento sin aire El mar sin las olas, como cuentos y nada Parque sin niños, eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin tretar Caje de cajes, sin ninguna fiesta La parte segura, cuando juegas o apuestas Viajero en el camino, sin tiqueta y sin maleta Pero indisoluble, tú la parte soluble Huella en la arena, que se borra en la arena Peso en la boca, que parece prohibido Son rocas al tiempo, porque no lo has vivido Eres tinta y telebre, como un acertijo Como un punto fijo que no tiene sufrido Noches y luna que no tiene estrella Río sin agua, como viento sin aire El mar sin las olas, como cuentos y nada Parque sin niños, eres tú sin mi cariño Y estoy amándote ¡Gracias por ver el video! 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 Vete con la fuerza cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Se te nota Desesperada Se te nota enamorada Se te nota algo angustiada Pero advierto que tú lloras Vete con la fuerza cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida estás cansada O qué será En el mismo lugar sigue Cartagena Con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar sigue Cartagena No tembló la tierra No tembló la tierra No se cayó, no se cayó No se cayó mi perro que otro pacho cuida Cuando demoró, cuando no llego No se escapó la lora Que aún sigue hablando de todas las señoras Y de amanecer puse en la aurora Y no dejar de salir No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa lenta Que es la que hace estrago Y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar Mi más falta El trago amargo Que tú me dabas No cambió el horario El tren de siete lleva el pan Para el diario No se paró la mula Que el arado arrastra Y la pobre sigue en busca Bastando está el bisonte La hiela no da tiempo A traer por té Harán una princesa Un consorte Sueños de un plebeyo Que hay al norte Y brillan las estrellas La luna en otro sitio Sigue bella Pero verano marbella En el mismo lugar Sigue cartel No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa lenta Que es la que hace estrago Hoy con el tiempo me da Solo trate de olvidar Mi más caigada El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya confirmé que sin ti no me puedo llorar Sigue Cartagena con la misma playa Y no deja de brillar el sol El tiempo marca las doce Por la misma puerta del reloj Sigue Cartagena con la misma playa Y yo no veo que se mueva Con la misma arena La bomba sigue vigilante Sobre San Felipe y el Caribe Tengo suficientes razones de peso Tengo motivos para estar en paz conmigo Tengo razones de peso Para no pensarte, para no extrañarte Para no soñarte Tengo razones de peso ¿Quién, quién, quién dice que no puedo defenderme Como una peregrina Razones de peso Como yo sufrí por ti Nadie daba nada No se dice que razones de peso Pero, pero, pero por mi camino voy Aunque mucho me haya dormido Razones de peso Se me olvidó Ya no te quiero ¡Wow! María Mulata María Mulata María Mulata María Mulata La chica que razones de peso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el regal Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Cuando escapamos Solos tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueña Para cada uno De los dos Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso arrombado Queda siempre Como adiós Reventamos Reventamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso arrombado Queda siempre Como adiós Una aventura Es más bonita Es más bonita Cuando olvidamos Que hace mucho Una aventura Una aventura Es más bonita Cuando lloramos Cuando lloramos No, 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 no Hay un beso ¿Qué es lo que le gusta? Música Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que el camino pregunte la señora que llueva Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Música Reventamos, sentamos que reventamos Cada vez que de vuelta nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como acá Música Si por la quinta vas pasando Es mi calime ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres La noche está esperando Música Si por la quinta vas pasando Es mi calime ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres La noche está esperando Música No hay cañada O sea que se esté quieto Y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente Música No hay nadie que se quede en casa Un pie en la caminata pa' gozar la cabalgata Y usted amigo que viene de lejos Agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña La gente está en la plaza El toro que esté gastando Yo me lo tomo con a mí Me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con a mí Me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Música 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 Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Música Esto es cuestión de pan de bono 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 Si por la quinta vas pasando Es mi cali bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se mueven alegre La noche está esperando Fiesta Si me besas en la boca ternura Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura Y un camino a la felicidad Entre paredes Tras pasadas Un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero Pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no queda nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te irás La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Y esto es cosa de todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Y quererte es lo más bello que ha podido suceder En la existencia de mi vida Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo tu corazón en mi clave Yo tengo la llave de tu corazón Si voy a buscarte no le cambies seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón Que si no puedo abrir la puerta De pronto el frío me mata Yo tengo la llave de tu corazón Yo vengo, la tengo Y a buscarte vengo Yo tengo la llave de tu corazón Caliéntame con ventos Que yo no me enojo por eso Yo tengo la llave de tu corazón Y a buscarte vengo Yo tengo la llave de tu corazón Aquí estamos en ti Y a buscarte vengo Yo SSP Aquí está el Grupo DJ No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi misión Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo al total, con vencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Porque tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la oscuridad, yo me atrevo Y como todo ser que vive, río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total, con vencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Si quiero a la oscuridad Que te esperaré No lo pienses, no, no, no Cuando quieras Un beso que cae ahí Es infinitivo, infinitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Sin miedo a la oscuridad Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el regal Una aventura es más bonita Cuando escapamos, solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada beso que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Reventamos, estamos que reventamos Cada beso que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, estamos que reventamos Cada beso que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Y la esempura es más bonita De repente nos miramos Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que el camino pregunte la señora Que llueva Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo todo Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Reventamos, sentamos que reventamos Cada vez que de vuelta nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como acá Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es leno De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Cali, pachanguero Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, pachanguero Cali, pachanguero Cali, pachanguero Cali, pachanguero Cali, pachanguero Es por eso que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celosa estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celosa estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella se me sienta De rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas, si lo en tus callecitas Al fondo mi valle en risa, ay todito se divisa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad no Nueva York, capital del mundo, del cielo calida su cruzal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona Que Cali es Cali, señora, señores, lo demás es lo más Vamos 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 Oye Callandonga Sepárame la mesa Ah pues ¡Galí! Tú me dices que me amas Con el alma Y que todas las noches Sueñas conmigo Tú me entregas El abrazo que me gana Y me das los besos Que viajan conmigo Yo te veo Tan hermosa Y tan callada Tan tímida Que son rojas Y te miro Y no sabes Lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor Lo que te digo Yo quiero algo Que se quede para siempre Algo que solo Se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella De este amor, amor Amor del bueno Si me dejas Te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte Los colores del amor Quiero que sientas Como es llegar al cielo Si me das eso Te lo juro No te vas a arrepentir Comencemos por bailar Bien suavecito Quiero decirte Cuanto te amo al oído Deja atrás Los prejuicios Y los miedos Toma mis alas Ven y vuélate conmigo Yo quiero algo Que se quede para siempre Algo que solo Se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella De este amor, amor Amor del bueno Si me dejas Te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte Los colores del amor Quiero que sientas Como es llegar al cielo Si me das eso Que anhelo Te lo juro No te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo Y tus sentidos Dibujarme en ti De actuarme en ti Mi nena linda Dame la oportunidad De plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo Mi niña Que no seas De tu cuerpo Y tus sentidos Dibujarme en ti De actuarme en ti Mi nena linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo Y sus colores Tú y yo Pondremos el vals De las flores Quiero esperarte en tu cuerpo Y tus sentidos Y tus sentidos Dibujarme en ti De actuarme en ti Mi nena linda Quiero dejar en la huella De este amor 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 del bueno Si me dejas Te lo pido De rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte Los colores del amor Quiero que sientas Como es llegar al cielo Si me das eso Que anhelo Te lo juro No te vas a arrepentir Este es un caso De la vida real Ojalá Nunca toque las puertas De su hogar Ana Mileto No tienes No tienes la culpa Que tu niño Este llorando Y su padre No cumpla Ana Mileto No tienes No tienes la culpa Que tu niño Este llorando Y su padre No cumpla Fue tu inocencia Joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo Que tu madre Te dio un día No supiste obedecer Porque como Pedro Por su casa Aquel hombre Se paseó Con la risa Te engaño Se robó Tu corazón Y lo que tu y yo Planificamos Un futuro Realizar En sueños Quedó al llegar Aquel hombre A nuestro hogar Queda un camino De piedra y filo Y la revancha Queda el destino Luz de esperanza Corre y alcanza Justicia arriba Está la balanza Firme y altiva Sigue tu vida No pares Niña Aún no está perdida La mano fuerte Que hoy te fue esquiva Tierna y segura Pares y ríes No llores No llores Mi niña No llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No, por favor Se pincó pajaritos En el aire Se pincó pajaritos En el aire Y nunca más volvió Se pincó pajaritos En el aire Todo lo bueno contigo Se quedó Se pincó pajaritos En el aire Tu hermana Tu papá Tu mamá Tu abuela Tincó pajaritos En el aire Que donde sepa Se muere la vieja Estela Tincó pajaritos En el aire Tú su adoración Tincó pajaritos En el aire Ana Milén Ana Milén Ana Milén Tincó pajaritos En el aire Tincó pajaritos Tincó pajaritos En el aire Tincó pajaritos En el aire Ríe mi niña Te pinto pajaritos en el aire Te pinto pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Te pinto pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Te pinto pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Te pinto pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá Te pinto pajaritos en el aire Que viaje a Japón, que viaje a Nevada Te pinto pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada Te pinto pajaritos en el aire Como en los cuentos de hadas todo quedó en nada Te pinto pajaritos en el aire ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver! ¿Taxi? No tenemos conductor ¿Taxi? Bueno Mira, por allá No, amor ¿No viene taxi? ¿No viste nada? No Ah, bueno Mira ¿Lo usamos? ¿Tiene un taxi? Sí, eso Caminemos Ven ¿Te gustaría tener hijos? Sí, qué rico ¿Cuántos? Cuatro ¿Cuatro? ¿Muchos? Sí No Se podrían llamar Mateo No Donaz Andrea Mira sus tipos No, no se lo quiera Tranquila Todo mi vez Y sigue derecho, ¿ok? Mira hacia adelante No pasa nada ¿Qué pasa, amor? No No tengo plata No sé las platas, te digo Eh, mamacita Pasame la galera ¡Pasame la galera! ¡Alexidio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! 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 Estoy tocando el cielo Con las manos He llegado al punto máximo El ser pertenecido Y ser correspondido Hay química en los besos Nuestros gustos parecidos Durmiendo sin pijama No hacen falta las almohadas Para qué sirven trapo Que nos quitan tiempo y ganas Y un nido es nuestra cama Si estamos lejos no reclamas Estoy tocando el cielo He llegado al punto máximo Volando entre las aves Que raudas parecen naves En otro horario En otro planeta Sin abismos Ni escopetas ¿Quién dijo son ustedes elegidos A mi casa solo en plan escogidos? Estoy tocando el cielo Estoy tocando el cielo Lo siento aquí en mis manos Lo admiro en el ambiente Todas las noches son verano Calidad como un hoguera Te metes por mis penas Y tibia como el alba llegas No hay un día en el ambiente No hay un día que nos llena No hay un día que nos llena Estoy tocando el cielo Lo que yo digo Lo que yo digo es poco Haces tangible mi esperanza Brindemos con un vino Hagamos debajo la semblanza Y así como en los sueños de Panza Sigo recordando a Don Quijote Llegué de la mancha Calidad como un hoguera Caricias que en esencia Nos llevan en éxima potencia Caliente como un hoguera No sabes lo feliz que soy Con tu presencia Calidad como un hoguera Estar junto a ti Junto a ti Junto a ti Mi mejor experiencia Caliente como un hoguera Pura belleza Tu amor, mi amor Solo hay un grupo Nietzsche De Jairo Varela De Jairo Varela Siempre es más bello De eso estoy seguro Contigo vivir, contigo vivir Siempre es más bello Contigo vivir, contigo vivir Siempre es más bello Solo tuyo, mujer Contigo vivir, contigo vivir Siempre es más bello Solo tuyo Jairo Varela De Jairo Varela El Jairo Varela Jairo Varela Jairo Varela Gracias por ver el video. Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna, el lucero que es leno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el rinquero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que impida. Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo. Es por eso que espero que los días que lejos no dure mi ausencia. Sabes bien que me muero, todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí, cuando al frente de mí tus montañas no vi. Que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noches, que noches tan bonitas, si lo en tus callecitas, al fondo mi valle en risa, ahí toditos se divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, un clasico en el pascual, adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad de Luz, Nueva York, capital del mundo, del cielo calida su cruzal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona Que calias, cali, señores, señores, lo demás es loma Vamos, a boca Oye, callandonga, sepárame la mesa, ah, pues ¡Cali! ¡Cali!